Bienvenidos a Canal Contable. En el presente video queremos explicarles, queremos mostrarles el acceso, la ruta para nosotros poder consultar o donde podemos realizar nosotros la consulta si somos beneficiarios de este bono universal. Acaba de publicarse en realidad, bueno, habilitarse en realidad esta página para nosotros poder realizar las consultas. ¿Cuál es esa página? ¿Cuál es la ruta? Es la siguiente. www.consultas.bfu.gob.p Es la única página, señores, la única página que se ha habilitado. Entonces ustedes entran a Google y ponen ahí consultas.bfu.gob.p Tengan cuidado porque hay otras páginas que roban información, por eso asegúrense, cada vez que ustedes ingresen verifiquen esta dirección. www.consultas.bfu.gob.p Somos enfáticos en este tema porque ya ha ocurrido, en este caso, varios robos en el cual se apropian de la identidad y logran cobrar estos bonos. Entonces, por eso, señores, tengan mucho cuidado. Esta es la plataforma que se ha habilitado y queremos darte algunas recomendaciones. Lo primero, lo que acabábamos de mencionar, no compartas la información. Lo segundo es que asegúrate de poner correctamente tu DNI. Pon correctamente tu DNI con calma, el número de tu DNI y por otro lado, la fecha de emisión. La fecha de emisión, señores, es lo que está aquí. Si ustedes verifican, si ustedes tienen su DNI azul, ustedes lo van a ver en la parte derecha. Después de fecha de inscripción, en la parte de abajito dice fecha de emisión. No se confundan, pongan la fecha de emisión. Algunos están poniendo fecha de inscripción, fecha de casualidad y eso no es, es la fecha de emisión. Por otro lado, si tú tienes un DNI electrónico, está en la parte superior, también pueden ubicar ahí la fecha de emisión. Pues bien, otro consejo que tenemos que dar es, si es que aún no ha salido beneficiario, vuelve a intentar al cabo de las horas, al cabo de los días, puesto que la plataforma se puede ir actualizando. Es decir, el padrón se puede ir actualizando. No lo sabemos, no hay ningún comunicado, pero aparentemente va a haber una actualización. Esperemos que así lo sea. Ahora, por otro lado, también consulta con cada integrante de tu familia. Está habiendo casos de que no le sale a los que ya en algún momento tuvieron el bono, pero sí le salen a los abuelos. Entonces, consulten con el DNI de los abuelos, con el DNI de los jubilados, consulten con todos los integrantes de la familia. Por eso es bono universal familiar, ¿ok? Consulten entonces con cada integrante de la familia. Por otro lado, no consultes en otras páginas que no sea esta, ¿ok? Consultas bfu.gov.p. Es la única página oficial. Muy bien, siendo eso te vamos a mostrar cómo es la plataforma de dentro con los que ya han salido seleccionados, o si han salido beneficiados con este bono. Muy bien, vamos a poner acá nuestro número de DNI y nuestra fecha de emisión, y luego le vamos a poner en no soy un robón, ¿ok? Vamos a poner los datos. Muy bien, señores, una vez que nosotros hemos puesto ahí los datos, le vamos a dar aquí donde dice consulta si soy beneficiario. Le damos un clic, Y, ok, ese es el mensaje que nos aparece, o la pantalla que nos aparece. En este caso, sí es beneficiario del bono 760. Y es importante, señores, la modalidad en la cual les aparece. En este caso dice fase 3, modalidad por definir, ¿no? Eso es lo que menciona aquí. Quizás a ustedes les aparezca de diferente forma, pero es importante conocer acerca de esas fases que mencionan aquí y las modalidades. Por otro lado, si tienes algunas consultas, puedes llamar al 1811, o bueno, es el teléfono que nos da. Pero nosotros vamos a conocer un poquito acerca de las fases y las modalidades de pago. Nosotros le vamos a dar clic aquí. Y eso es lo que a continuación nos va a aparecer. O bueno, la página está colapsada. Seguramente muchos están haciendo consultas y la página está realmente colapsada. Ok. Estas son las modalidades que se nos ha aparecido. En este caso, la modalidad de depósito en cuenta, si te ha tocado a ti esa modalidad, entonces empieza el 10 de octubre, señores. A partir del 10 de octubre, tú vas a poder realizar el cobro. Eso corresponde a la fase 1. Por otro lado, si es modalidad de carritos pagadores, empieza el 30 de octubre de 2020. ¿Ok? A partir del 30 de octubre de 2020. Si es modalidad banca celular, a partir del 7 de noviembre. Eso corresponde a la fase 3. A partir del 7 de noviembre. Modalidad de billetera digital, también. Bien, 7 de noviembre, la fase 3. Si te ha tocado la fase 4, el 5 de diciembre de 2020. O sea, hasta el 5 de diciembre de 2020 tienes que esperar. ¿Ok? Por eso decíamos, señores, que si es que no te ha tocado, tranquilo. ¿No? Si a alguno de tus integrantes todavía no les ha tocado, tranquilo. Puede que la plataforma se actualice. Hacia un momento, nosotros ingresamos aquí y no aparecía el inicio. Ahora, como recién lo han habilitado, lo están habilitando, se está actualizando constantemente la página. ¿Ok? Luego tenemos, a partir de la fase 4, inicia el 5 de diciembre. De la modalidad billetera digital y modalidad cuenta DNI. ¿Ok? El 15 de diciembre. ¿Ok? Esta es la última fase, la fase 5 que se va a realizar el depósito o el pago de estos bonos. Muy bien, señores. Queremos hacer ahora, en el caso, cómo es que le aparece a alguien que está jubilado. Vamos a ingresar acá los datos y le vamos a dar en consultar para comentarte cómo es que, cuál es la pantalla que le aparece a continuación. Muy bien, entonces ponemos los datos y le damos aquí donde dice consulta si soy beneficiario. Y esa es la pantalla que nos sale, señores. Si tú eres jubilado o alguno de tus integrantes de tus familias es jubilado, ya aparece acá un cronograma que se va a regir de acuerdo al último dígito de tu DNI. ¿Ok? En este caso empieza, como dijimos, el 10 de octubre. Importante. El de los jubilados están poniendo, en este caso, un cronograma para realizar los cobros respectivos de esos bonos. Y aquí hay un mensaje importante. Dice, el depósito en tu cuenta podría reflejarse en las próximas 48 horas desde la fecha indicada. ¿Ok? Si el mismo 10 no recibes el bono todavía, espera 48 horas para que pueda actualizarse el depósito. Igual nos ponen acá un número para nosotros poder hacer consultas, el 1811. Recuerda, no es necesario que te acerques a ventanilla para cobrar. Puedes retirar tu dinero cuando lo necesites a través de cajeros o agentes autorizados de banco. Ok, esto ya es una modalidad bien conocida, ¿no? Que simplemente puedes hacerlo a partir del 10 de octubre en el caso de los jubilados. Está apareciendo un cronograma. Ok, si tienes algunos problemas con el cobro de este bono, tú le puedes dar acá en reportar problemas acerca del bono. ¿Ok? Se te va a habilitar. Vas a poner acá tu DNI, tu fecha de emisión. Y vas a poner aquí también este código. Y vas a reportar el problema que tienes. Muy bien, señores. Este ha sido el video de este día. No se olviden, por favor, suscribirse. No se olviden, dejarnos sus comentarios si tienen algún problema. Y porque vamos a estar subiendo más videos acerca de esto que te pueden ayudar, que te pueden interesar. Y sobre todo contribuir a que puedas realizar bien este cobro del bono.